Seguimos diciéndolo, seguimos reivindicándolo, pero quienes tienen que tomar las medidas no somos nosotros. Si te gustan los toros, mata a los toreros. Cantad con nosotros el estrellón si lo sabéis. Manonito No quiero bailar tacos, prefiero bailar saltacos. No me gustan las lambadas, tampoco las en mi cana. En un tablao, muy colocao, la manjarina se puso a mi lado. En mi triana por la mañana me pusiste bien afirnos. Por la tarde me invitaste a una corrida de vitorino. Si te gustan los toros, mata a los toreros. Si te gustan los toros, mata a los toreros. En Huelva por el rocío, me cambiaste por tu marido. En casa tienes estampas, de vigenes y de santas. En un tablao, muy colocao. La manjarina se puso a mi lado. Si te gustan los toros, mata a los toreros. Si te gustan los toros. ¡Ole! ¡Ole! Si te gustan los toros, mata a los toreros. Si te gustan los toros, mata a los toreros. Si te gustan los toros, mata a los toreros. Si te gustan los toros.